Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo Geek y aficionados al contenido del Gamer Inexperto. Yo soy Day y este es un vlog del Gamer Inexperto. Bueno gente, aquí estamos el día de hoy ya en lo que es la conferencia de prensa en el Hotel Hilton, que queda muy cerca del Centro de Convenciones, donde se va a llevar a cabo el Connected Day, espero que esté escuchando bien, y lo que quiero llevarles a ustedes es un poco imágenes de lo que es la conferencia de prensa, ahí está Bluolfo, ahí está Jorge, ahí está Dina la jefecita también, mi servidor el Gamer, esto uniéndolo como parte de lo que es el vlog principal del Connected Day como tal. Ya la gente está llegando, la prensa, por acá, y hoy es la segunda y última conferencia de prensa que se va a llevar a cabo antes del Connected Day, y hoy tiene un agregado que es el tema de los invitados. Desde afuera, los invitados internacionales vienen hoy a esta conferencia de prensa, vamos a poder hacerles preguntas, conversar con ellos, conocerlos en persona, tener ese privilegio un día antes de lo que es el Connected Day 2021, así que, como les digo, esa es una conferencia de prensa para la gente que no sepa, la gente llega, los medios de comunicación, se acomodan, se sientan, y por allá es donde van a estar los encargados de Connected Day, los invitados y todo, en aquella parte va a enfocar ahí, y pues ahí vamos a tener la conferencia como tal, que ya casi va a arrancar. Esta es la conferencia de prensa, estamos con los invitados, claramente estoy hablando así porque estamos en la conferencia en este momento, todos los invitados que vienen y vienen internacional, están por acá, que vienen desde otras partes del mundo, de Overwatch, gente que trabaja con Evo, cosplayers, y pues aquí parte de la prensa también que está disfrutando, por decirlo de alguna manera. Bueno gente, yo no sé si está viéndose bien porque no, no, no llego a ver bien el enfoque, pero que estamos en el centro de convenciones, y no, no es sábado, y no, no es domingo, es viernes, ya fuimos a la conferencia como ustedes pudieron ver, y pues aquí estamos ya en el centro de convenciones de Costa Rica, un día antes de que se lleve a cabo el evento como tal, y aquí estamos para ver un poco el tema del montaje, y todo como se está haciendo, pues pre-Connector Day. Bueno gente, como les digo, aquí está el centro de convenciones, este no sé cuál sector es, porque cada uno tiene sector talamanca, sector guanacaste, no sé cuál es cuál realmente, pero antes de ver un montón de gente que va a estar por aquí, recorriendo los pasillos, el escándalo, la bulla, las pantallas, los colores, las luces, todo, ahí están, pues montando. Bueno, allá al fondo está String Tech, también, todo el montaje, aquí están las sillas, también, aquí también se están montando el tema de AMD, también que va a estar por aquí mañana, tiendas, todo. Veo que todavía no es eso de ahí atrás, la pantalla, en este caso, la están montando, a ver si me puedo acercar un poquito más, para que ustedes vean. Bueno, montándolo, la pantalla ya está montada, están haciendo, supongo yo, pruebas de sonido, ahí en la pantalla de pantalla atrás, aquí están montando obviamente las rimas, seguramente la gente va a estar por ahí, es de sentada, obviamente disfrutando de todo lo que es, lo que se va a ver en pantalla, los torneos, la final, no sé qué se va a llevar a cabo acá, pero probando el videojuego, la pantalla, el sonido, y bueno, obviamente todo, el montaje para esta sección, muy, muy chiva, y bueno, la pantalla que se ve cálida. Y ese sector, para los que más o menos, bueno, yo me acuerdo muy bien, allá en el fondo, vamos a ver si logro enfocar, ahí, es la sala de prensa, donde estábamos todos ahí, que podemos ingresar, para descansar, para beber algo, para subir contenido, y salíamos ya ahora sí, al centro de comisiones otra vez a grabar. El montaje, pre-Connector Day 2022, vamos a ver así el cambio por aquí, ya para ahora sí, ver la inmensidad, lo grande que va a ser Connector Day 2022. 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 Ok, saludos amigos, aficionados en los videojuegos, aficionados en todo lo que llega, aficionados al contenido del canal, del Gamer InExperto, te saluda Mike, el Gamer InExperto, hoy, con mi primazo, Evans, que regresó, vea, el acercamiento monstruoso, Evans, vea, papi, vea. Hoy que arrancamos ya día 1 con A2Day, el mejor evento de videojuegos del año. Es muy bonito, la verdad hay muchos lugares en donde se puede estar. ¡Ojalá! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No estoy haciendo podcast! ¡Fuera! Haciendo podcast, que lindo. Es escarto, es escarto. Y no sé, a mí me acautea más lo que son las computadoras y es lo que más he visto. Entonces, hay mucho de eso acá. Hay mucho, de hecho por aquí está la gente de AMD, AHP. Por allá está Logitech, Marbo también. Pero hay demasiada gente con temas de videojuegos, de computadoras, de componentes y demás. Aquí estamos con A2Day 2022 listos para cubrir el evento, para llevarles todo el contenido. Ahí está Jorge, vealo. Sáquese un video, se nos enviamos a su cuenta. Vamos a grabarlo, a ver si... Ah, ya se fue, es que ya se vuelve diva. Ya se vuelve... Bueno, Jorge vea esto, vas a dar cuenta que ya se volvió diva, porque lo iba a grabar y se fue para allá. Pues ahí como presentador y demás. Y recordarles que ya están las inscripciones al torneo de Quadrant, para que pasen por acá. Hoy andamos todos por aparte, de hecho aquí está Jorge. Por aquí está Dana la jefecita también, en lo suyo. Y por aquí anda Rodolfo. Ambos, bueno los tres me han abandonado. Yo ando solo aquí, como caminando por todo el evento. Ellos están aquí, queditos, pero bueno. Andamos por aparte. Aquí está de hecho el stand de Haki Store. Todo esto lo de Haki Store. Patrocinador oficial del proyecto de Géminas Penal también. Pero listos para documentar todo lo que se viva hoy aquí. Centro de Convenciones. Este es el mejor evento de videojuegos de la región. ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Qué es lo que se hace acá? ¿De verdad? Sí, de hecho, yo creo que sí. De hecho, vamos a ir a ver. Dice Evans que se están boxeando de verdad. Ustedes no sé si oyen por ahí como un ring. Hay un ring de boxeo, creo que eso. No sé si es de lucha libre. Vamos a ver. Eso, por ahí Brian. Ahí está Brian, uno de los mejores cosplayers del país. Calidad Brian. Vean por acá. Vamos a acercarnos por aquí. Y vean por aquí el ring. Este es el ring que está por aquí en Connect Today. Todo está muy chido realmente. El evento como tal está chido. Hay bastante gente. Hay muchos fotobuds, videobuts. Hay muchos cosplayers, gente muy buena. Hay obviamente fotógrafos, creadores de contenido. De todo. Aquí haciéndolo de todo. Pasando de Atuanis. En lo que es el Connect Today. Muchos stands. Bueno, aquí está la gente de Colby. Muchos stands comerciales muy grandes también. Y está muy chido. Está muy chido realmente. Viviéndose bien. El centro de convenciones. Connect Today. Gente, bueno. De parte de lo que está viendo también por acá. En el Connect Today. Es mi amigo Jorge. Ustedes han visto que por ahí anda a veces de bombete. A veces anda ahí acompañándome en los videos y demás. Ahora también tiene su contenido propio. Que es para hablar en Quinto. O por vida en Quinto. No sé cómo. Aquí abajo en la descripción. Lo pueden seguir. Jorge. Hoy no está conmigo. Ustedes pueden ver que está vaciado bien. Y una profilú por ahí. Jorge. Y una profilú por ahí. Que aparece. Está bien identificado Jorge. Con el AMD. Y bueno. Cuéntanos un poco Jorge. Porque aquí el Connect Today está breteándola. Sí. Tuve la oportunidad. Me contactó la gente de HP. Para venir a hablar de un nuevo producto que ellos van a sacar. Una línea de PC Gaming. Y este. Nada. Muy contento. Pero nada. Siempre parte del Gaming en el experto. Y ahora también con un proyecto propio. Ahí no. Siempre parte que viene el experto. Está bien. Ah bueno. Verdad. Y este. No. Muy contento de estar acá en el Connect Today. Muchísima gente. Está muy chido a todos. Y nada. Siempre agradeciéndole Michael. Por la oportunidad. Siempre salir de sus miedos. Ahora también entrevistado. Lo que usted no sabe. Es que este micrófono está encendido. Y todo el Connect Today está escuchando. Todo el Connect Today está escuchando la entrevista. No. Pero ahí está Jorge. Ya no le quito más tiempo. Porque está ocupado. Pero está con el AMD. Con este. Super, super. Están buenísimos. Aquí en el Connect Today. Bueno Jorge. Buena vida. Buena vida gente. Bueno. Así es que. Vamos por aquí. Voy a preguntar a estos tres. Después seguimos por aquí. Para allá. Así que. Vamos aquí primero. Desde por acá. Gente. Por aquí estamos con cada raya. Que usted la ve. Está sonriendo. Está feliz. Y además. En patines. En cada raya. Ahí está. Tiene los patines. Para que usted lo pueda ver. No sé cómo hace para caminar. Cada raya que ha ganado el concurso de cosplay. Aquí en el Connect Today. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo estás? Por favor que nos regalen. Es muy raro. Es la primera vez. Unos minutos para que termine esta partida. Y ya en breve vamos a iniciar. Con el concurso de que les damos a todos los que están aquí. La ganadora del cosplay. En primer lugar aquí en Connect Today. En el 22. Felicidades. Y aquí abajo en la descripción la pueden seguir. Así la voy a poner como ganadora cosplay así grande para que la puedan ver. Y muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Y qué es bueno que le dieron? Un mouse. Ahí está el mouse. Ahí lo dieron. Evitar de que uno hiciera. Ahí está. Perfecto. Felicidades. Se dan por la vida. Bueno gente. El sábado se está acabando. Ya pasó el concurso cosplay. Ya la gente por ahí está. Posiblemente pues aprovechando los poquitos minutos del día. Para seguir comprando. Seguir viendo de evento. Que siempre es bonito darse otra vuelta. Unas 7000 vueltas da uno. De todo el evento. Para ver cosas que quizás no pudo ver con más tenimiento. O que esas cosas que se le perdió. O se le fueron. Por tanto que hay. Para hacer transición del sábado al domingo. Les pongo a ustedes unas tomas interesantes. De cosas chivas. Que he encontrado hoy. Que he visto hoy. Que he documentado hoy. Con musiqueta de fondo ahí. Vintuanis también. Y con eso hacemos cambio. Del sábado al domingo. Vlogging experto. Del punto de vista. De un aficionado. Más. ¡Gracias! La pelea se está llevando a cabo en la zona donde está el centro de convenciones, o sea, la pelea salió del ring para llevarlo exactamente a todo el centro de convenciones, de esto no me están viendo ni nada, pero es porque todo el mundo está caminando por aquí y la pelea se está llevando a cabo por todo el centro de convenciones, por todo el Connect Tour Day. ¡Gracias! 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 estuvimos viviendo y fue algo increíble lo que vimos muchísimas gracias y esperamos verlos pronto bueno gente y bueno ya ese día 2 algo todo iba a pasar aquí en conector y algo todo iba a pasar en el convenciones y es la orquesta que se va a estar presentando hoy que estuvieron haciendo pruebas señores y 10 de 10 que tengo su amigo henry que también pues es el link como ustedes pueden ver ha salido de hecho en varios de los blogs ahí está así de hecho tocando la ocarina está haciendo prueba pero cuánto tiempo atrás todavía lleva una orquesta como ustedes algún día como hoy como que dentro de esta orquesta se llama spicy water nos pueden seguir en redes sociales como spicy water llevamos desde 2020 de pandemia fue la primera vez que nos presentamos nos presentamos en conector days para este repertorio que vamos a presentar el día de hoy si llevamos practicando algunas canciones desde hace ya más de un año o dos años el repertorio como de qué animes videojuegos y demás de esto que el de este evento conector days específicamente únicamente de juegos tenemos de juegos de todos los géneros de the side and hill hasta pokemon celda y de tanto gamers nuevos como gamer ya de que llevamos de años de los noventas jugando vamos a estirnos hoy súper felices en la presentación de ellos aquí abajo en descripción nos pueden seguir al hacer la henry también por siempre por su profesionalismo puedes despedirnos con la ocarina y ahora tocarse algo esta seguimos con más con esto y ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos dieron a toda la prensa en Connect Tour Day Vean qué bonito, vean qué belleza de animal Está súper súper tuanis Súper súper bueno Tener por aquí un cafetito Esto, ustedes dirán, es un pedazo de cartón No, no, no Esto para mí vale muchísimo Es muy tuanis Y es un gran recuerdo Y bueno, esto para mí vale mucho también principalmente porque Saber que vengo como prensa a un evento tan importante como Connect Tour Day Y pues eso significa que ha dado frutos Todo el esfuerzo que he hecho durante años Editando, grabando, blogueando Y leyendo eventos Y pues haciendo crecer esto Que se llama Gamer Inexperto El proyecto, así que Esto para mí vale mucho Como prensa Connect Tour Day Vale mucho, vale mucho ¡Gracias! Con el apoyo de nuestros patrocinadores, socios comerciales El Centro de Convenciones de Costa Rica Bueno, es un equipo de producción increíble Bueno gente, pero aquí estamos con el famosísimo Manu Bueno, que tiene que ver con toda la organización y demás Del Connect Tour Day y Comic Con Hace unos minutos se acaba de anunciar el nuevo El segundo invitado internacional que tenemos en Comic Con 2023 Kevin Sorbo Hércules ¿Cómo hace esto Manu? ¿Cómo hacen esto ustedes? Mucho trabajo Y no, muy emocionado Realmente Muy interesante la reacción de la gente Porque Kevin Sorbo viene de una época En la que todos tuvimos que ver televisión regular Porque casi no había cable Entonces Tienes que ser muy joven Pero no haber visto los viajes legendarios de Hércules Y pasa además Muy buena nota Está ansioso de venir a Costa Rica Compartir con los fans Y demás Y pues bueno Nosotros muy emocionados de poderlo traer No recuerdo canal 11 o canal 4 No recuerdo donde se veía uno de esos No, tuve el 6 en el 4 en el 11 Pero bueno Kevin Sorbo invitado Comic Con 2023 En exclusiva Manu En Comic Con Y obviamente por eso sí vamos a pagar el paquete VIP para conocerlo Voy a dejar a traer entrevistas y todo Gracias Manu por todo lo que hace Ahí está en la exclusiva Gracias Manu Buena vida Gente bueno Ya iba yo a comer así A asambrita Pero me topé con Edson Que bueno es parte de la organización De los organizadores Gente que está a cargo Y los culpables Digámoslo así De todo lo que es Connect Today Hoy 22 Hoy domingo Edson ¿Cómo has visto el movimiento? ¿Cómo has visto la gente? Veo a la gente contenta Que realmente Esa es como nuestra satisfacción Al final de De todo el trabajo Que hemos venido haciendo Durante los últimos meses Para el evento Verdad Ver a la gente feliz Divirtiéndose Haciendo muchas actividades En un montón de cosas Que tenemos durante todo el evento De hecho Este mismo año fue Comic Con Y ya vimos claramente Son organizadores ¿Cómo se hace? Díganos la fórmula Para poder organizar Dos eventos tan masivos En un año Mucha constancia Trabajo Y la verdad es que Realmente El 80% Es de Voluntariado Y las marcas Que confían en nosotros Para seguir haciendo Este tipo de cosas Y Edson ¿Usted descansa? ¿Doberme? ¿Sí? Habitualmente sí La semana del evento no La semana del evento no Pero bueno Hoy es el cierre Muchas actividades Por pasar Ahí hay un anuncio A esta hora todavía nos ha dado el anuncio De Comic Con 2023 Este pero en exclusiva Nos va a decir eso El anuncio es a las Dos y media Allá en la tarima Para que te llegue Buena vida Gracias por Por siempre ser así Y por todo el Excelente frente Que han hecho ustedes Para Connection Day 2022 Esperamos Connection Day 2023 Esperamos Comic Con Y todo lo que viene Pero Edson Uno de los Como digo Pulpables De todo esto Buena vida Gracias Gente Aquí estamos con Psycho Crush Ustedes Anda vestida de ese juego Que No entre Porque no sale nunca Psycho Yo hay que hacer una pregunta Fuera del blog Y yo sé que esa pregunta No se la espera ¿Qué se siente ser La Crush De medio país? Pues de medio país No creo Sí No sea humilde No sea humilde Pues no sé Es curioso Porque nadie me dice Crush Solo me dice Psycho Entonces Pues seguiste tus sueños Y lograste Juego de palabras Porque juntar como Psycho y Crush Es como un crush obsesivo Ajá Y como es cosplay Yo dije Sí, sí, le va Sí, le va Ok Ahí está Solamente quería hacer La entrevista con Psycho Crush Porque no puede faltar Aquí abajo en la descripción La pueden seguir Psycho Crush Hoy aquí en Connection Day Gracias Bueno, gracias a todos Por pasar Y gracias Sigue en TikTok En Instagram Y en todo lado Bye ¿Dónde está el maco? Eh, ve Come solo Come solo Aca la fila Para que vean Aca la fila Y eso sí Dicen llamar amigos No sé Gracias Bueno gente Así En este momento Así cerramos El Connection Day 2022 Este, la verdad Es que estuvo muy bonito Creo que Una de las De los más fanys Fue el anuncio Que hicieron Para el evento Que viene ¿Verdad? De Comic Con La experiencia De los torneos Estuvo muy chiva Eh, creo que Somos un equipo Que ha luchado mucho Michael Pues en su trabajo En todo lo que hacemos Por hacer que esto Sea una bonita experiencia Bonito Mucha gente Eh, creo que Todos los que vinieron Hubo algún valor agregado O O Lograron Obtener Algún Algún buen Recuerdo O beneficio De la experiencia Bueno En lo poquito Que pude ver Porque yo estaba Pues acá Con la tienda Me pareció Bastante chiva Creo que Para el Mundo gaming O para el Aficionado gaming Le dieron Mucho Mucho Para escoger Muchos torneos Premios muy buenos Yo ahí Vieron la arena En la introducción Con la gorra Y todo Me la robó Este evento Con la banda ZUKIA De fondo Todo lo que se hizo Gracias a todos Por ver el video Todos los contenidos Que grabé Espero que los haya visto Igualmente No solamente De Connector Day Vean todo el contenido De mi canal de YouTube Instagram Y todo lo que publicamos Que me esfuerzo muchísimo Para llevarles Buen contenido A ustedes Siempre Así como les digo Con la banda Con la banda ZUKIA De fondo Cerramos Esto fue Connector Day 2022 Y sigo haciendo Contenido Del punto de amistad De un aficionado más Mura vida Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti Y seguir Puedes contar conmigo Te doy todo Mi apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres Enquilo alcanzar Y las estrellas tocar Chau